Sometido a mi ser por ahí Dime por qué te pones así Delante de la gente te pones a discutir Mis amigos de trabajo se juzgan de mi De que soy un sometido a mi ser por ahí Cuando no estoy contigo no pienses Lo malo, lo malo Y cuando no sé nada de ti También me siento preocupado Cuando no estoy contigo no pienses Lo malo Lo malo Y cuando no sé nada de ti También me siento preocupado Llego a la casa solo me huele la ropa Si te pones un reno que me pone muy nervioso Si consigues un cabello me pregunto a definir Te miro a la cara y te empiezo a responder Dime por qué te pones así Delante de la gente te pones a discutir Mis amigos de trabajo se juzgan de mi De que soy un sometido a mi ser por ahí Dime por qué te pones así Delante de la gente te pones a discutir Mis amigos de trabajo se juzgan de mi De que soy un sometido a mi ser por ahí No sé por qué no sé por qué me sentas tanto Sé por qué no confía más en mi amor Cuando no estoy contigo no pienses lo malo Lo malo Y cuando no soy nada de ti También me siento preocupado Cuando no estoy contigo no pienses lo malo Y cuando no estoy contigo no pienses lo malo Y cuando no estoy contigo no pienses lo malo Y cuando no soy nada de ti También me siento preocupado Este es Alconia no imparable Pilla de cura a Venezuela Al lado de la J7 Record Alca Flow Wilmer Gitana Pilla de cura a Venezuela Haciendo diferencial en música Para todo el mundo ¡Pam! ¡Pam! Con la palma, con la palma La mano arriba ¡Pam! 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 Alconia no imparable La vida de cura a Venezuela Para el mundo entero ¡Pam! ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso!